Kepa Muchastegui presenta, Kepa les cuenta, desde Limbo, felices fiestas. Hola, mis queridas seguidoras y mis queridos seguidores. Ante todo, feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos ustedes. Sí, estoy en un lugar que debe ser muy parecido al Limbo que nos enseñaron, flotando así a la deriva. Les cuento que a pesar del desfallecimiento al haber perdido en el ciberespacio a más de 20.000 suscriptores y por consiguiente una cantidad inverosímil de horas de visualización, a pesar de todo eso digo, aquí sigo, al pie del cañón, como nos gusta decir. Para poder monetizar este nuevo canal, YouTube me exige tener más de 1.000 suscriptores ya tengo más de 7.000 y 4.000 horas de visualización, no tengo sino 30. Parece un chiste, ¿no? Pero la verdad, la triste realidad es que van a pasar muchos, muchos meses antes de que YouTube se digne otorgarme de nuevo el gran privilegio de poder monetizar mi canal. No, no es que espere con gran ansiedad ese día, total, la suma que pagan por las visualizaciones es verdaderamente irrisoria y, a menos de tener millones de ellas, la suma que yo percibo no alcanza ni para la compra de los cigarrillos que, desafortunadamente, me sigo fumando. Lejos de ahí. Hice lo que me dijeron que hiciera. Sí, eliminé de mi antiguo canal con Kepa Muchastegui todos los videos que estaban infringiendo la ley de derechos de autor más de 130 de 100 años de soledad, por ejemplo. Le escribí al demandante dando cuenta de ese estado de cosas explicándole que no volvería a incurrir en semejante error y que mi canal no pretendía convertirse en un emporio de riqueza sino tan solo colaborar con la educación y la cultura de tantos seguidores míos que disfrutan con mis lecturas y aprenden con mis comentarios. Le escribí también a copyright.youtube.com con los mismos argumentos y rogándoles que, por favor, no cerraran mi canal. Pero no hubo nada que hacer. Nunca recibí respuesta de ninguno de ellos. Y, efectivamente, el pasado 20 de diciembre, el canal con todo su contenido, más de 550 videos, el trabajo de casi tres años, ¡puff! ¡Desapareció! Pero ya tengo un nuevo canal y mis seguidores más fieles ya están aquí, conmigo. Muchas gracias. Les comento ahora que entrar a él es mucho más fácil de lo que imaginábamos. Basta con escribir youtube.com slash arroba Kepamu y ya está. Les comento también que durante estas festividades de fin de año no publicaré videos. Sería un desperdicio. Entiendo, sí. Entiendo que todos nosotros tenemos la cabeza y el tiempo ocupados en otros menesteres. Que, no sé, hemos salido de nuestras casas y estamos disfrutando del descanso bien merecido en climas más cálidos o más fríos, dependiendo, como para dedicarnos a ver y escuchar videos en youtube. Pero no se preocupen. Por mi parte, yo seguiré navegando sin tregua, es decir, trabajando para mí y para ustedes en este limbo de mis desdichas. Volveré a partir del 10 de enero con bríos renovados. No olviden, por favor, comentar con sus amigos, con sus contactos, que sigo estando aquí en youtube.com.slash.arroba.kepamu. Felices fiestas de fin de año a todas y todos y un año 2023 más venturoso que todos los demás. Hasta enero. Abrazos.